¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Estamos de regreso al 2008, y es que antes del lanzamiento de Fearless, Taylor Swift estrenó otra canción nunca antes escuchada escrita en ese mismo año, la cual muchos aseguran está inspirada en su relación con Joe Jonas, por lo que todos se sorprendieron cuando Sophie Turner reaccionó al tema. Por eso hoy te presentamos, Sophie Turner reacciona al nuevo tema de Taylor Swift sobre su ruptura con Joe Jonas. Dos días antes de lanzar su nuevo álbum Fearless, Taylor Swift estrenó Mr. Perfectly Fine, otra canción escrita en 2008. Sin embargo, al igual que You All Over Me, creen que está inspirada en su antigua relación con Joe Jonas. De hecho, Taylor se adelantó al drama compartiendo en sus Instastories una reflexión sobre cómo ha evolucionado la inspiración de su música. Yo en 2020, la vida es relajada, escribiendo canciones basadas en la ficción para evitar el drama, sintiéndome bastante mayor, escribió Taylor haciendo referencia a sus álbums Evermore y Folklore, para luego compararlo con el de ahora sacado del baúl de los recuerdos. Mi música de 2008 de la bóveda con una voz de duende, Realest Mr. Perfectly Fine. Por su parte, este nuevo tema aborda la historia de una chica que ve a su ex salir de su ruptura sin preocupaciones, mientras ella todavía se revuelca en su dolor. De hecho, podemos escuchar la frase, me dijiste que me amabas, entonces por qué te fuiste. Ahora bien, recordemos que Taylor ya había admitido que su tema Forever and Always sí era cerca de su romance con Joe Jonas, en donde podemos oírla cantar, me miraste a los ojos y me dijiste que me amabas. Pero siguiendo con Mr. Perfectly Fine, parte de la letra dice, porque escuché que tiene su brazo alrededor de una chica nueva. He estado recogiendo mi corazón, él ha estado recogiendo a ella. Ahora recordemos que no mucho después de que Joe terminara con Taylor, el cantante comenzó a salir con la actriz Camilla Bell. Tras esto, los fans hicieron tendencia a Joe Jonas en Twitter, por lo que en medio de la controversia, su esposa Sophie Turner recurrió a sus Insta Stories compartiendo la portada de la canción y admitiendo lo mucho que le había gustado, escribiendo no es un bob, por lo que Swift decidió responder compartiendo el story de la británica junto a las siguientes palabras, siempre doblando la rodilla por la reina del norte. Así que parece ser que Sophie Turner no le molesta que Taylor saque canciones inspiradas en Joe Jonas, pero tú qué opinas. Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.